Reveladora y preocupante noticia. Allanamiento de casas, citaciones e incautación de teléfonos. Regálame tu opinión, gracias. Sabemos de buenas fuentes que, el FBI de Biden persigue a aliados del patriota, así como lo escuchan mis amigos, la persecución por parte de las autoridades federales contra el expresidente el Titán no acabó con la redada a su residencia en Mar-a-Lago. En los últimos días, de hecho, se ha extendido a sus aliados, fortaleciendo las sospechas de que la administración Biden está utilizando su Departamento de Justicia, DOJ y al FBI como armas políticas. Tras la redada contra la propiedad del Titán, los aliados del expresidente republicano han vivido experiencias cuando menos curiosas con las autoridades. Un ejemplo es el caso de la congresista Marjorie Tyler Greene, quien denunció que la policía había irrumpido en su vivienda dos noches seguidas sin razón aparente. La policía luego aclaró que había respondido a dos llamadas de emergencia a 911 supuestamente realizadas desde la residencia de Greene. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de la congresista, las llamadas parecen haber sido falsas alarmas y terminan enredadas, citaciones y confiscaciones contra aliados del Titán. El CEO de MyPillow, Mike Lindell, uno de los más vocales seguidores de El Patriota y quien incluso financió una investigación en un intento por probar los alegatos de que la elección del 2020 fue amañada, también tuvo al FBI en su residencia tras recibir una citación. Las autoridades federales, según la denuncia del INDEL, incautaron su teléfono celular. Vannen denunció también que el FBI había allanado las residencias de 35 aliados de El Patriota y comparó a la autoridad federal con el estilo antiguo ruso. Y llegamos al final de esta preocupante información, pero dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.